Me encanta la chica que se está maquillando cuando lo está viendo porque está de espalda la televisión, así que no sé cómo se... No, 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 por el espejo. Bueno, nos escribís a planm.com.br A ver, ¿cómo es? Me pasan un mail, ahí está. planm.com.br 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 Nos escribís ahí y nos ponemos en contacto y vamos a tratar todas las semanas por lo menos sacar a uno o dos televidentes para que nos cuenten qué hacen de su vida mientras nos están viendo. Recordá que la otra vía de comunicación es el Twitter, arroba Maxim Montenegro, con mi Twitter personal, vamos a estar comunicándonos en los próximos minutos. Pueden ingresar, vamos a cargar ya el pedido desde Twitter para que ingresen algunas preguntas para Martín Sabatella y sobre el final de la entrevista vamos a estar haciéndole algunas preguntas directamente de los televidentes a Martín Sabatella. Martín, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo decía en la venta que es el hombre que divide aguas en el kirchnerismo o por lo menos, porque sé que esa definición a veces se molesta, que divide aguas entre los seguidores de Cristina. Por un lado está Scioli, por otro lado está Martín Sabatella. Se ha generado un gran revuelo, bueno, de hecho desde el gobierno provincial, desde Scioli, han salido a decir que las listas colectoras no van. Primero que nada, a ver, explicarle a la gente qué es lo que vos estás planteando para el 2011 llevando arriba de todo a Cristina. Es decir, vos vas como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y por qué hay tanto revuelo de que pegues una boleta de Cristina arriba. A ver, en primer lugar, es importante esto que vos decís para aclarar qué es lo que está en discusión. Primero, lo que se debatió no son colectoras tal como se conocían. Las colectoras eran un mecanismo que evitaba las internas partidarias y que hacía que distintos candidatos del mismo partido se puedan presentar y eso lesiona a los partidos políticos y nosotros sinceramente creemos que eso es negativo porque es importante fortalecer los partidos políticos. Es decir, distintos candidatos de intendente con un único candidato a gobernador. No, no, lo que digo era, la colectora que era, distintos candidatos del mismo partido podían presentarse a elecciones, o sea que con el mismo partido podían presentarse a elecciones. Con el mismo sello del partido. Entonces vos decías, podía haber 10 candidatos radicales, 5 candidatos del PJ, 20 candidatos de otro partido. Eso se acabó. O sea, no estamos hablando de listas colectoras. Hoy cada partido tiene un candidato. Entonces cada fuerza política tiene un candidato porque resuelve obligatoriamente en la interna previa las candidaturas. En agosto que va a ser la interna obligatoria. Entonces colectoras tal como las conocimos no están más. Lo que estamos hablando son dos cosas distintas. Son fuerzas políticas que tienen sus candidatos que adhieren a una fórmula presidencial. Por eso dicen, no son colectoras, son listas de adhesión. Lo que hace el nuevo encuentro es tener sus candidatos en la provincia de Buenos Aires como vamos a tener en muchas otras provincias y municipios. Tenemos nuestros candidatos y además adherimos a la fórmula presidencial que lleve la candidatura de Cristina Fernández de Quina. O sea, nosotros somos una fuerza política que en la provincia de Buenos Aires siempre ha sido muy crítica del gobierno actual de la provincia. Somos una fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires que por lo tanto queremos que haya construido una alternativa en la provincia y eso se expresa con nuestros candidatos. Cualquier partido político acá, en cualquier lugar del mundo tiene sus propuestas, sus candidatos y los presenta en un año electoral. Eso es lo que hizo el nuevo encuentro. Y a su vez creemos que este año, en el 2011, se juega algo muy profundo para el país que es que la Argentina siga avanzando o retrocede y desde nuestra perspectiva, podemos estar de acuerdo o no, pero desde nuestra perspectiva, que la Argentina siga avanzando significa poder cuidar y proteger el rumbo inaugurado en el 2003. Para nosotros, el rumbo inaugurado en el 2003 es el rumbo que es necesario que la Argentina siga recorriendo tanto para cuidar los pasos positivos dados como para agregarle, incorporarle, sumarle las cosas pendientes. Ahora hablamos de ese tema. Y por eso impulsamos la candidatura de Cristina Fernández de Quina. Ahora hablamos de ese tema. Ahora, lo que dicen en La Plata, en el gobierno provincial, Scioli mismo, es bueno, está todo muy bien, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pertenece al mismo partido que Cristina, es hoy, te diría, el principal apoyo del gobierno nacional. Y va a una elección donde, por otro lado, hay un candidato que le está restando en los votos a gobernador. Entonces, tal vez con cierto criterio dice, pero bueno, ¿no debería definirse la presidenta a quién va a apoyar? Porque si no... No, pero es distinto. No es que la presidenta nos apoya a nosotros. Es que nosotros, como fuerza política, creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Cristina sea reelecta y es el nuevo encuentro el que decide adherir a la fórmula presidencial. Y lo que es absolutamente... ¿Y en ese caso no está jugando con una colectora del PJ? No, no es una colectora del PJ. Nuestro partido, nuestra fuerza política, tiene sus candidatos. Si fuéramos del mismo partido, tendríamos que ir a una interna. No somos del mismo partido político. No pertenecemos al Frente de la Victoria, no pertenecemos al Partido Justicialista. Somos una fuerza política distinta que adhiere a la fórmula presidencial. Y lo que es cierto es que el proyecto actual que gobierna la Argentina concita una cantidad de adhesiones mucho más amplia que las adhesiones que concita el gobernador Scioli. Por lo tanto, es absolutamente real que en la provincia de Buenos Aires, como pasa en muchas otras provincias, hay muchos sectores que se sienten parte del rumbo que vive la Argentina, que se sienten convocados, interpelados y entusiasmados con lo que vive la Argentina a partir del 2003 y que no sienten lo mismo por el gobierno provincial. Ahora, ¿sos consciente que a Scioli se le presenta un problema? Porque el ingenierismo duro agarra y dice bueno, lo apoyo a Sabatella, me siento tranquilo con la onda ideológica y demás y le arresto, no sé, 15 puntos a Scioli y termina que el gobernador de la provincia de Buenos Aires pierde una elección. Dos cosas. Nosotros no queremos que le restemos un solo voto a Scioli. ¿Ah, no? No. No, nosotros queremos que Scioli interpela y representa una franja distinta a lo que representamos e interpelamos nosotros. ¿Vos no crees que el ingenierismo duro lo vote a Scioli? No, a ver, lo que digo es, nosotros expresamos una fuerza política distinta, interpelamos en distintas franjas, distintos sectores, distintas opiniones y sí sumamos a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Sinceramente creo que representamos cosas distintas. Por eso yo creo que no le restamos a Scioli porque son sectores que Scioli nunca sumó. O sea, Scioli no puede pensar que se resta lo que nunca se sumó como no se puede dividir lo que nunca estuvo junto. Entonces vos no podés dividir algo que nunca estuvo junto. Para dividir algo primero tuvo que haber estado junto. Para restar que no hubiera que haber sumado. ¿Que los quineristas nunca lo votaron a Scioli? No, no, los quineristas, no es un problema de... Vos estás pensándolo en términos de dirigentes puntuales. Y un poco el que dice, bueno, el modelo, la distribución y demás, en algún momento lo debe haber votado a Scioli porque Scioli era el puntual de Cristina. No, pero a ver, digo, que Scioli sea parte del dispositivo oficial es un dato de la realidad y además es un aporte sumamente importante. Justamente nosotros pensamos al revés de lo que pensaron los dirigentes sciolistas cuando nos salieron a contestar a nosotros. A nosotros nos parece muy bien que Scioli acompañe a la Presidenta y nos parece bueno. No solamente Scioli, cuanto más sectores políticos, cuanto más sectores sociales, cuanto más partidos políticos apoyen la candidatura de Cristina, mejor. Y obviamente Scioli es una parte importante del dispositivo que sostiene y que impulsa y que llama a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros somos otra parte. Lo que quiero decir es que coincidamos, que coincidamos con la necesidad de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, no significa que coincidamos con Scioli en la provincia de Buenos Aires. No nos convierte a nosotros en oficialistas en la provincia de Buenos Aires porque coincidimos con el gobernador en la reelección de Cristina. De la misma manera, Maxi, que no lo hace oficialista en Morón a Scioli. Scioli pertenece a una fuerza política que en Morón es opositor y tiene sus candidatos, sus propuestas. A mí nunca se me ocurrió, cuando iba de candidato a intendente, ni a Lucas Gui se le ocurre ahora, que es el actual intendente de Morón, que cuando se presenta a elecciones le tiene que pedir a Scioli que no presente sus candidatos porque coincidimos con la idea de Cristina Sierra Electa. Son opositores en Morón, como nosotros somos opositores en la provincia, y coincidimos con la reelección de Cristina. Ojalá seamos muchos más los que coincidamos, aunque tengamos diferencias entre nosotros en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad que son muchos más los sectores que acompañan el proyecto que se vive en términos nacionales que lo provincial. Hablamos un poco de lo que pasa en términos de política de la provincia de Buenos Aires. Vos coincidís que el tema de la inseguridad es un tema de primera prioridad en la agenda de la provincia de Buenos Aires. No solamente de los dirigentes, sino fundamentalmente de la gente, que es un tema que está en la agenda. Es un tema que está en la agenda pública, obviamente. Es un tema que está en la preocupación de la sociedad, por supuesto, y es un tema que por lo tanto tiene que preocupar y ocupar a la dirigencia política, por supuesto. Bien, vos has dicho que con el tema de la política de seguridad, Scioli es mano durista. ¿Está opuesta al gobierno nacional? Yo creo que la concepción que tiene Scioli en materia de seguridad es parte de una matriz de pensamiento conservadora que tiene una perspectiva y una mirada distinta a la nuestra y en este caso también distinta a lo que se expresa en términos nacionales. El gobierno nacional crea el Ministerio de Seguridad y es una manera de jerarquizar el abordaje de las políticas públicas en materia de seguridad. El gobierno provincial unifica esto con el Ministerio de Justicia. Para nosotros es una manera de jerarquizar el abordaje de las políticas públicas. El gobierno nacional nombra a Nilda Garré, que nosotros valoramos mucho su trabajo, tenemos un balance muy positivo de lo que hizo el Ministerio de Defensa, pero además demuestra un perfil absolutamente distinto. Es un perfil más acorde con el acuerdo de seguridad democrática, con la idea de un abordaje integral de la problemática de seguridad, una mirada de gobierno civil de la seguridad pública, de conducción política y civil de la fuerza de seguridad, a contramano del rumbo de la provincia de Buenos Aires, que parece que ha tenido una suerte de contrarreforma y que tiene un discurso, sí, manudurista, una idea de demagogia punitiva, una idea de autogobierno policial, donde la fuerza policial se autogobierna, autodecide qué hacer y esa fuerza policial sin control político, sin control civil, tiene las consecuencias.